Organizaciones sociales presentaron ante la Corte Suprema de Justicia recursos por inconstitucionalidad contra la Ley General de Aguas, aprobada recientemente por el gobierno. Esta iniciativa ya la han suscrito varias organizaciones que tienen décadas trabajando en Nicaragua por la defensa del ambiente, los derechos humanos, la autonomía municipal. Y básicamente todas nuestras organizaciones coincidimos en que esta iniciativa es una iniciativa promovida con varios propósitos que se ajustan, por decirlo así, a los intereses políticos del momento del régimen. Uno de ellos es tratar de vender a la comunidad internacional la ficción de que están construyendo un entramado jurídico para la protección de los bienes de la naturaleza, únicamente con el propósito de acceder a financiamiento internacional. Cuando lo que hemos venido documentando las organizaciones ambientalistas es que desde el año 2007, que entró en el gobierno a la fecha, lo que ha habido es un deterioro profundo de la gestión de los recursos de la naturaleza y hay innumerables hitos. Y obviamente me tengo que referir indiscutiblemente al tema de la aprobación de la ley del canal interoceánico, que fue la antesala a la privatización del Gran Lago Cozibolca, que ahora a través de estas reformas lo que busca es darle mayor preeminencia a lo que en las reformas a las leyes ellos le llaman los agentes económicos privados, pero que básicamente lo que va a tratar de hacer es que alguien pueda concesionar con mayor agilidad el uso del agua en Nicaragua en detrimento de las enormes demandas que tiene la ciudadanía de acceso a agua de consumo humano y a la gestión sostenible de los recursos hídricos. López explica que aunque no esperan una resolución positiva, es necesario cumplir los procedimientos de ley para luego denunciar a nivel internacional. Los recursos legales en el marco de un régimen dictatorial, obviamente la ciudadanía siempre se cuestiona por qué hacer uso de este mecanismo si sabemos que hay un control del poder judicial de tal nivel que prácticamente el poder judicial se ha convierto como una esquinita en donde se legitiman las decisiones y las órdenes políticas de los Ortega Murillo. Pero realmente te puedo decir sobre la base de la experiencia que hemos tenido con otras leyes como el cuestionamiento a la ley del canal. El uso de estos mecanismos legales no da el terreno legal para ir a las instancias internacionales. Por ejemplo, actualmente hay varios recursos que están siendo tramitados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de toda la concesión del canal interoceánico que es de lo más nefasto que ha sucedido en Latinoamérica en los últimos 100 años, ¿verdad? Ese precedente no lo podíamos dejar pasar así nomás. Marcos Medina, Noticias 12.